Con Reef Analyst no solo podrás consultar tus estadísticas, también puedes analizar tus partidas en vídeo. Tendrás un montón de herramientas a tu disposición, con las que podrás crear análisis gráficos, navegar por el mapa accediendo a los eventos más destacados, crear playlists de tus mejores jugadas o ir directamente a la teamfight que estabas buscando. En definitiva, podrás aprender de tus errores y mejorar en League of Legends. Descarga la aplicación a través del enlace de la descripción. Buenas y bienvenidos al canal de TheCatacroker. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Nos encontramos en el capítulo 10 y último de Riot Creative Contest, especial ganadores. Y diréis, ¿por qué es el último? Pues porque ya se ha terminado el concurso. Es cierto, no os preocupéis que va a volver skins de fans la próxima semana o esta incluso, así que no os preocupéis que vamos a repasar un montón de skins de fans, de contenido que realicen los fans, así que eso va a seguir, así que sin problema que continuaremos y veremos un montón de skins todavía. Pero bueno, la noche anterior, el pasado lunes, si no me equivoco, por la noche, aparecieron los ganadores a través de FollyCount, la web en la que nos encontramos ahora, y simplemente quise esperar un día, puesto que ayer teníamos a Miss Fortune, teníamos contenido del PVE, y hoy es posible que esta noche también tengamos más skins, que ya sabéis que por Twitter comenté lo de Alistar Hextech y Sivir y Galio April Fools, así que lo iremos viendo, si se trata de Sivir, si es Akali, no se sabe, solo hay unas imágenes que os estaréis viendo aquí a la derecha, así que lo iremos repasando. Sí que es cierto que me han sorprendido mucho los ganadores, hay algunos que se lo merecían, otros que se lo merecían y no están, pero bueno, ya sabéis que quien decide es Riot, que es el dueño del concurso, por decirlo de alguna manera, o Policount en este caso, así que tendremos que acatar lo que han dicho, pero tengo una sorpresa preparadas para vosotros, así que estad atentos al canal durante los próximos días. Si os parece, os voy a explicar cómo iba el concurso. Bueno, tendríamos varias categorías, como veis estoy desde la web, es un vídeo un poco diferente, es un especial, tendríamos la categoría de animación, ilustración, efectos, arte de personajes y arte de entorno, además de las subcategorías narrativa y diseño de sonido. Narrativa y diseño de sonido son narrativas muy largos, son textos muy largos, y diseño de sonido es un vídeo propuesto por Riot, el cual cada persona mete los efectos que creen convenientes y que mejor quedan, hacen sus efectos en estudios y demás, una pasada, pero sí que es cierto que esto os voy a dejar el enlace por si queréis repasarlo. Animación y efectos viene siendo más o menos lo mismo, es más técnico quizás, sí que es cierto que efectos especiales y animación hay cosas que son una pasada, pero vamos a centrarnos en lo que hemos repasado en el canal, que son la ilustración, arte de personajes y también conoceremos la rama de entorno, pero ya os digo que os dejaré enlaces para que podáis verlos todos. Si os parece, vamos a empezar por arte de entorno, en este caso, perdón, por aquí, aquí lo tenemos. El primer ganador, Antón, ha realizado una modificación de la zona de los Crux, de los Golem, como podéis ver, el cual ha añadido muchas cosas, como las setas, una criatura nueva, que parece, bueno, es una tortuga de tierra, pero con una planta carnívora en la parte del caparazón. Mola muchísimo, el diseño es una pasada, parece perfectamente de Riot, de hecho aquí tenemos una especie de fósil, tenemos huevos, bueno, en fin, se lo ha currado muchísimo y también podemos ver, bueno, pues aquí la maquetación, cómo van las texturas, la resolución, en definitiva, datos que les piden los propios, por decir, jefes del concurso, los que llevan el concurso. También tenemos aquí esta torreta que ha realizado también Antón, el participante que incluyó lo de los Crux, y la verdad es que es una pasada, encaja perfectamente, colores similares a los que utiliza Riot Games, no similares, los mismos, de hecho, encajaría, yo me ponen esto y pienso que es algo de Riot directamente, por lo tanto vemos por qué ha ganado, se asemeja muchísimo, por eso insisto mucho en que si se asemejan o no se asemejan al estilo de Riot, porque yo creo que lo ven bastante. Ahora vamos con el siguiente, Larry Kummer, que ha realizado esta torreta brutal, lo mismo que el anterior, encaja muy bien en la grieta, y de hecho se parece a un paladín, a Tyrion, de Tyrion Vadin, de World of Warcraft, mola muchísimo, encaja a la perfección, el rubí, bueno, esta gema que tiene aquí, el libro, todo, todo, es una pasada, y además también ha realizado esta clase de, bueno, de efecto de Freljord, con el escudo de Brown en la zona de los lobos, pero dándole la vuelta para que se aprecie bien. Sinceramente no encaja con la grieta del invocador, por supuesto, pero a nivel de calidad parece de Riot, directamente, o sea, es una pasada. De hecho, molaría ver un mapa de este estilo de Freljord, pero bueno, ya tenemos también, por supuesto, el abismo de los lamentos, pero darle un toque de Navidad así, un poco más místico quizás con... esto también forma parte del lore de Brown, la puerta que arranca que luego pasa a ser su escudo, ¿no? Mola muchísimo, de hecho, y aquí lo podemos ver, así que ya sabemos por qué son los ganadores, ¿no? Y este último artista, Kim Chen, que ha hecho esta torreta también maravillosa, brutal. O sea, me gusta muchísimo, vemos también los reflejos de luz en esta zona. En fin, encaja a la perfección, también ha realizado la zona de los crux, vemos los bocetos, vemos las texturas, aquí las tenemos también a la derecha, con una calidad 4K, si no me equivoco. Y vemos cómo es una especie de casco haciendo las veces de cueva, no sé, me gusta muchísimo, se lo han currado y oye, por ello, por ello, ¿eh? Están aquí ganando el concurso estos tres participantes, así que nuestra enhorabuena a ellos porque se lo han currado. Vamos, si os parece, con las ilustraciones y atención que ahora viene lo bueno. ¿Os acordáis de Brown, ejecutor? Pues aquí lo tenemos. Sí, señor, ha ganado. De hecho, estaba muy claro, fijaos qué calidad tiene este artista. O sea, lo vimos en los primeros capítulos, yo lo comenté y dije, ojo, porque este puede ser ganador. Y efectivamente, ha quedado el primero dentro de la rama de ilustración. Es decir, tengo que decir que muchos artistas se han confundido en el sentido de que han hecho ilustración, quizás no era su fuerte, pero han hecho un personaje muy bueno, pero se han apuntado a la rama de ilustración. Ahora os enseñaré un ejemplo. Vamos a seguir con Brown. Como veis, calidad brutal, impresionante, 100% estilo de Riot, ilustración que nos muestra todo. Esta especie de rabia, de malicia que tiene Brown, el escudo que es una guillotina, los poros malvados, en fin, todo, 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 todo. La ambientación es impresionante y por ello ha ganado. Así que enhorabuena a Roman Thyssening, porque se lo ha currado. Y esta de Fiora no la encontré en ningún momento. O sea, no sé si la pasé por alto o qué. No me acaba de convencer mucho. Yo creo que los colores es fuerte también. Bueno, más que los colores, el cómo ha diseñado a Fiora, que está muy bien, pero bueno, quizás es que a mí la skin sin más no me llama. No estoy diciendo que esté mal hecho. De hecho, es una pasada, sinceramente. No es del estilo de Riot, pero mirad, ha quedado segunda en ilustración. Así que enhorabuena al artista. Mola bastante, pero lo que es el estilo de la skin, a mí, sinceramente, no me va mucho. No sé vosotros, pero a mí no me convence. Y también, sí, también ha ganado el Chogat que os mostré en el antepenúltimo episodio. Sí, sí que es cierto que se le ocurrió mucho también in-game, haciendo un diseño nuevo de Chogat. Pero es que también el Splashar, brutal. Encaja a la perfección. Taylor Jansen, que se ha hecho un reward de Chogat brutal. Sí, señor, así que enhorabuena a los tres. Y también tenemos menciones honoríficas, como por ejemplo esta de Cyberpunk, Evelyn, Rengar y Twitch. Aquí les podemos ver. A ver, quizás os haría falta un poco más de detalles a Warwick. El estilo Mola no es muy similar al de Riot, pero llama mucho la atención, está guapo. Aquí podemos ver también detalles como Zoe, que ya sabéis que en los Splashar de Riot siempre se encuentran muchos detalles. Así que, bueno, ya sabemos por qué está aquí, ¿no? Ha llamado mucho la atención, a mí me gusta, pero bueno. Y tenemos también esta de Miss Fortune, que es muy chula con el detalle de Gunplan, pisando aquí, pues esto parece manzanas más bien que nada. Sí, son manzanas, de hecho. Y la verdad es que está muy, muy chulo. No es del todo el estilo, por decirlo de alguna manera, de Riot, pero Miss Fortune mola mucho la pose, el fondo de aguas estancadas, o bueno, rodeado de barcos, no sé si será aguas estancadas, pero la verdad es que está muy, pero que muy bien. Continuamos con el siguiente. Os lo dejo así para que veáis también los nombres, por si os interesa, pero bueno, os dejaré enlaces. También tenemos este Splashard de Tristana Busca Corazones. Está bien, quizás la cara es lo que más me falla del aspecto, pero en general podría encajar y podría valer de skin. De hecho, podemos ver a Urgot, Ziggs y Timo con ojitos de corazón y las setas también con corazones. Y atención, de esto os quería hablar. Este Tarik no ha ganado, y este Tarik era una pasada. De hecho, lo pudimos ver en el canal. Había hecho unos modelos in-game brutales. Era impresionante, pero en el Splashard quizás no se esforzó tanto. No es que no se esforzase tanto. De hecho, a mí el Splashard me encanta, me parece brutal. Pero quizás Riot se fijó que su fuerte era en la creación de arte de personajes, no de ilustración. Así que por eso creo que muchos artistas se centraron más en crear al personaje in-game y luego realizar un Splashard que en centrarse a realizar el Splashard directamente, que es donde debería de centrarse en esta rama de ilustración. Así que bueno, lo siento por Philip Karloff porque molaba muchísimo, pero aquí lo tenemos, por lo menos han mencionado. Tenemos también este Rengar Azteca futurista, según dice Rafael Teruel, que mola muchísimo el Splashard. Quizás muy similar a lo que hemos visto de Rengar. Molaría verle en otra faceta, otra postura, de otra manera, pero chulísimo. Calidad brutal. También tenemos esta de Jin Haenun, ¿no? Solo ante el peligro. Mola bastante. De hecho, muy buena y no la habíamos visto. La pasé por alto, de hecho. Porque, bueno, si la hubiese visto, la hubiese puesto también. Había tantas, tantas y tantas ilustraciones que era muy difícil. Al igual que Reina de la Arena Nami. Bueno, la skin quizás podría ser mejor, pero la ilustración sí que es cierto que, bueno, los detalles son brutales. Perfecto. Y también tenemos a Immortal, que podemos ver aquí a V y a Xion. Muy chula la ilustración. Un estilo diferente, pero que, vamos, una pasada, sinceramente. Y llega el momento, chicos. Lo que más nos gusta dentro de ilustración también nos encanta. Sobre todo porque hemos visto dos de los ganadores que más o menos se intuían, como es el de Chogat y el de Brown. Pero es que ahora viene lo bueno y lo malo. Atención. Character Art. Arte de personajes. Ya estamos viendo dos de ellos. En primer lugar, Bardo. Bueno, estaba bastante claro. Lo comenté varias veces en el canal. Era brutal. Es brutal, de hecho. Es una skin impresionante. Podría salir en cualquier momento, de hecho, si Riot se lo propusiese. Y es una pasada. Y se merece ganar y el primer puesto en este caso. La siguiente se trata de Leona, Cazadora de Bestias. También la repasamos. Nos llamó mucho la atención. Me gusta muchísimo. Y la siguiente hace Star Guardian. Impresionante. Os lo dije en el anterior episodio. Dije, cuidado porque podría ser una de las ganadoras. Y de hecho, aquí lo tenemos. Y vamos a ver las menciones. Carthus, con esta skin, que creo que también la vimos. Muy chula. Quizás, no sé, me recuerda más a Warcraft que a League of Legends. No lo sé. Ya son gustos, por supuesto. Y tenemos Ezreal, Regreso al Futuro. También una skin muy chula. Los efectos, lástima que sea una imagen. Porque no se pueden apreciar como deberíamos. Pero muy chula la skin y ojalá salga algo de este estilo. Otra mención para Proyecto Graves. Y ya estaría. ¿Y a Mumu? Pues no está. Ni siquiera lo han mencionado. Y yo me he quedado flipando. No sé, no lo sé. Se habrán contactado con el artista. Y le habrán dicho, queremos este a Mumu en el juego. No te vamos a dar bombo para que no se vea mucho por ahí. Pero me ha decepcionado. Me ha decepcionado bastante. Porque no solo a Mumu estaba muy bien hecho. Sino que además, la calidad era impresionante. También es cierto que aquí se han basado en los modelos actuales. Y quizás es lo que estaban buscando. Basarse en el modelo actual y no hacer un cambio íntegro. O sea, total. Así que, bueno. ¿Me gustan los tres ganadores? Sí. Me gusta mucho el de Bardo, el de Leona y el de Ashe. Pero yo tenía mis favoritos. Si queréis, puedo hacer mis ganadores. Puedo hacer un vídeo especial de mis ganadores. De los que yo elegiría que ganarían. Y me decís vosotros a ver qué os parece si lo queréis. Así que nada, chicos. Hasta aquí el vídeo. Yo espero que os haya gustado. Sé que muchos os decepcionaréis con lo de a Mumu, por desgracia. Pero bueno. He mandado un mail al artista. A ver si me contesta. Y podemos... Bueno. Ya os comentaré que es un poco sorpresa. Así que nada, chicos. Yo espero que os haya gustado el vídeo. Hemos repasado. Ha estado muy, muy, muy entretenido este concurso. Ha sido una pasada. Hemos visto grandes ilustraciones. Grandes diseños de personajes. En definitiva, ha sido una pasada. Lástima que se haga cada dos, tres años. Esperemos que el siguiente sea más pronto. Y mientras tanto, chicos. Pues nada. Nos vamos viendo en Skins de Fans. O si queréis, la versión de mis ganadores. Para que os ponga aquí los que yo creía o creo que deberían de haber ganado. Chicos, espero que os haya gustado. Podéis suscribiros. Podéis seguirme en Twitter, Instagram, Facebook, Twitch y demás redes sociales. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.